¡Gracias! 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 A la luz hermosa de ti vivo enamorado porque eres besosa y el corazón me ha robado cuando te contengo, mujer, sin y madre, niña me estás en recuerdo, verdad, porque eres contenta ¡Gracias! A la luz hermosa de ti vivo enamorado porque eres besosa y el corazón me ha robado ¡Gracias! 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 Bueno, otra vez ¡ah! ¡Vamos al pasito! ¡Venga, mirándome acá! caminando por acá, el que no lo haga le ponemos penitencia, a todo el mundo dice José, sigue bueno, para los enamorados, levanten la mano a los enamorados tus besos son, los que me dan la alegría tus besos son, los que me dan el placer tus besos son, son como caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar contigo tus besos son, todo es mi vida, tus besos son, mi mundo lleno tus besos son, son como caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar contigo tus besos son, todo es mi vida, tus besos son, son como caramelo, me hacen llegar al cielo te hacen hablar contigo ¡Fuera! Darío Prada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!